Debajo del sombrero hay un hombre llanero Hola que tal amigos, les saluda Yeroro, frecantante de música vinera Y quiero decirles que este 9 de julio estaré en la gran fiesta de independencia Orgullo Colombiano en la ciudad de Nueva York Ahí nos vemos para que compartamos lo mejor de nuestro oro No fue de oro mi cura, yo me crié entre vacas, corrales, no alcurnia Discúlpeme señor, le voy a hacer sin... ¡Gracias!